Sus enemigos piensan que acabaron con él. Pero lo que no saben es que los casillas nunca se rinden. Ahora somos más y cada vez más fuertes. Porque las verdaderas leyendas nunca mueren. El Señor de los Cielos, temporada 7, renace en poder. Jueves 17 de noviembre a las 10.40 de la noche. Únicamente por Telemundo Internacional. El Señor de los Cielos.